¡Vamos! Para nosotros, igualmente, constituye un verdadero orgullo el poder estar junto a MN4 y que los éxitos del Valencia Básquet puedan también repercutir en el éxito de MN4 y viceversa. MN4 Incorporamos a Will, a Will Thomas, en el mejor momento de su carrera deportiva, en la madurez completa de su baloncesto y de su conocimiento del juego. Y que se ha convertido, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, cada vez más completo. De tal suerte que a su físico, como todos sabéis, añade su poderío en el rebote e igualmente la facilidad en el lanzamiento exterior. Bueno, estoy feliz de estar en Valencia. Creo que es un gran equipo, una gran organización, una gran ciudad. Estoy listo para la temporada comenzada. Es muy emocionante. Espero que tengan una temporada exitosa. ¡Vamos! 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 We Have a Really Good Team. I Think Everyone Fits The System And We're Willing. www. досугadas.com damaged Julio 저번re But Everyone's Willing To Play Together And I Think We Can Have A Really Good Season. I Think I'm An All Around Player. I Can Play Defense, Rebound. Play On The Perimeter. Play On The Inside. On Offense. I bring experience to the team, toughness, and I think I can really help the team win, win a lot of games. We'll be right back.